No creo que ningún equipo o muy pocos equipos sean capaces de llegar el City, que lo vi ayer. Que sean capaces de llegar, como hemos hecho nosotros en los 11 primeros minutos de partido, seis veces hasta el área, con posibilidades de un centro, de un remate. Esto luego es verdad que hay que meterla. Y en defensa hay que contar con que el rival también te hace daño y que es bueno. Que esto parece que se nos olvida a todos, que parece que estás jugando solo.